Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video Reacción Más. Aquí vamos a estar reaccionando a Olivia Rodrigo con su canción Driver's License, que quiere decir licenciada para conducir, carnet de conducir. Es una canción que ha roto todos los récords habidos y por haber. Fue la canción más escuchada de Spotify en una semana y también en un día. Ha estado en los puestos número uno a nivel mundial y apenas la lanzaron el 8 de enero, así que esto va para largo, señores. Vamos directamente a la canción. Es muy interesante porque tomo este elemento de los coches, cuando abres el coche y empieza el... Y eso lo incorporó a la canción como intro, lo cual se me hace súper interesante y muy creativo. La voz que tiene esta chica no es que sea una voz que digas, ¡Wow! ¡Canta impresionante! Es una Ariana grande, ¿no? Pero tiene un sentimiento en su voz que le tiembla un poco y te está contando que estaba a punto de conseguir su licencia de conducir, que el chico estaba muy emocionado, pero que ahora evidentemente ya no están juntos. Todo esto te lo cuento de una manera tan trágica que la quieres abrazar. Me gusta mucho cómo van incorporando lentamente instrumento por instrumento o elemento por elemento. Empieza de unas palmaditas. Luego lo del piano es de que nada más es una tecla... Lentamente va incorporando cada elemento, lo cual empieza a hacer que el suspenso suba y suba cada vez más. ¡Ahí! Te puedes dar cuenta viendo este video, es muy obvio que esta chica es actriz. Las caras que hace, las expresiones que hace y la manera en la que canta es sumamente teatral. Muy, muy, muy expresiva. Te transmite muchísimo. Y de hecho es la estrella de la serie de High School Musical. The Musical... The Series... Muy, muy, muy remarcable que normalmente los versos tienen ocho barras y este verso tiene siete barras, lo cual no es normal para música pop. Voy a contar las barras para que veas a lo que me refiero. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. Cuatro, dos, tres, cuatro. Cinco, dos, tres, cuatro. Seis, dos, tres, cuatro. Siete, dos, tres, cuatro. ¡Ocho! No existe. Y ahí te da un elemento de que te quedas así como, ok, ¿qué acabo de pasar? Estás confundido inconscientemente porque esperamos la octava barra, lo cual en este caso, como es una canción triste, le da un elemento de melancolía. Este precoro es súper poderoso, muy al estilo Taylor Swift y de hecho leí que Olivia Rodrigo es súper fan de Taylor Swift y ella escribió esta canción junto con Dan Negro, que también ha escrito canciones con Carly J. Repson. Esto me recuerda tanto a Coldplay, a Kings of Leon. Es un efecto increíble. Pocas canciones lo pueden hacer tan bien. Es este efecto de estadio. Luce muchísimo en los conciertos masivos. Hace que te sientas, que estás rodeado de un mar de gente, aunque estés solo en tu cuarto. Ese cantadito fue muy, muy al estilo Billie Eilish. Súper, 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 súper cercano al micrófono y muy suave. Me encanta. Sientes su melancolía a kilómetros. Esa parte que hizo ese cambio, esa variación, se escuchó increíble porque en el primero es What you wrote in the song about me Y ahorita es What you wrote in the song about me Se escucha distinto y te hace involucrarte hasta el final en esta canción porque hay elementos nuevos en cada parte hasta el final. Ahí lo tienen amigos, esa fue la reacción a esta canción que en este momento está rompiendo todos los récords habidos y por haber. La canción más escuchada en Spotify en una semana y en un día. De hecho, el 11 de enero rompió el récord por la canción más escuchada en la historia de Spotify. Y al día siguiente, 12 de enero, rompió su propio récord. Ha tenido incluso más éxito que WAP, lo cual es sorprendente considerando que WAP dio mucho de qué hablar. Pero esta canción es una combinación de muchas cosas. El éxito que tiene no solamente viene por la canción en sí, es una canción muy bonita. Pero no solamente es la canción en sí, sino que también tiene muchos elementos de la historia, de que esta chica está en High School Musical, The Musical, The Series, que es una estrella de TikTok, que es una power ballad de estas baladas que ya tiene muchos años que en realidad no escuchamos tanto de esto. Y creo que la humanidad está pidiendo a gritos. Estas baladas pop están pidiendo que regrese porque todo hoy en día es pum, 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 pum. Y a pesar de que el BPM de esta canción es rápido, puedes escuchar que la manera en la que lo canta es lento y por ende es una mezcla como agridulce, lo cual es muy agradable escuchar. Y es muy agradable también el escuchar algo distinto, que no solamente sea movido, toda la música súper, súper, súper alegre y movida y baila y esto y lo otro. También es bonito escuchar una canción melancólica, nostálgica, y en la que la persona que lo canta está devastada. Lo digo en un video en el que hablo sobre este tema de necesitamos, cuando nos sentimos tristes, también necesitamos escuchar música triste. Eso nos hace sentirnos identificados. Así que no me sorprende que una canción pop, balada pop, esté pegando tanto y de verdad que me da mucho gusto y espero que esto sea el comienzo de una nueva era de baladas pop porque amo las baladas, soy fan porque puedes realmente cantarlas, sentir, gritar, llorar. Todo lo que quieras. Bueno amigos, gracias por haber estado aquí. Si te gustaría que reaccionara a otra canción, házmelo saber en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. Mua! Mua!